Hay un maratón en el que la única condición que necesitas es comprar. Es el Maratón Lupe Reyes de Visa. Paga todo lo que compres dentro y fuera de México con tu tarjeta Visa entre el 12 de diciembre y el 6 de enero. Registra tu voucher de más de 500 pesos vía telefónica y podrás ganarte una de las cuatro camionetas Xterra 2000. Porque seguro siempre quisiste que los Reyes te trajeran un carrito. Gracias.